El segundo regidor de la comuna Carmelita y también candidato a la diputación local por el distrito 10, Jorge Nurhausen Carrizales, confirmó que pese a la inscripción del alcalde ante la autoridad electoral para buscar la reelección y en la diputación local, ninguno de los dos renunciarán a sus cargos públicos municipales y se mantendrán en ellos hasta donde lo permite la ley. Nosotros registramos antier, bueno algunos se hicieron en Campeche y otros aquí en Carmen y bueno ya nada más estamos esperando la validación de las candidaturas ante el instituto electoral el día 20 de abril, ya para que queden en firme las candidaturas y bueno yo estaré compitiendo por el distrito 10. Cuestionados en el PAN, quienes tienen cargos de elección popular renunciarán para buscar otro escalón político, contundente indicó que no. El presidente puede ser presidente y candidato, es decir no tiene que pedir licencia y seguramente no lo hará puesto que no tiene que hacerlo. Con información de Jorge Peña e imágenes de Fabián Orozco, Telemar, Carmen.